Música Estamos aquí desde la inspección o centro poblado de Aguas Claras del municipio de Granada en las instalaciones de la institución educativa de este centro poblado donde desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y desde la Alcaldía Municipal hemos venido a apoyar esta institución con unos puntos ecológicos para que los muchachos del colegio y los docentes del colegio puedan hacer reciclaje en la fuente utilizando estos puntos ecológicos y puedan separar lo orgánico, lo plástico, papel y todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de desechos que se producen en la institución educativa. Nos encontramos con la profesionada universitaria del sector ambiental, la doctora Lina Marcela Sánchez y con el señor rector de la institución educativa e igualmente con la licenciada que está a cargo de la parte ambiental. Este colegio de por sí es agropecuario y nuestra función precisamente es el manejo de los recursos orgánicos y no orgánicos y hemos iniciado dentro de nuestra institución la cultura del aseo y el reciclaje nosotros también estamos haciendo dentro de nuestros programas académicos la política del reciclaje sobre todo en la parte orgánica, tenemos una compost que estamos llevando a cabo y entonces nosotros y les agradecemos a ustedes, a la Secretaría de Agricultura, a la Alcaldía de Granada pues que nos hayan tenido en cuenta para el desarrollo de nuestro programa también y agradecemos la colaboración que hacen ustedes a nuestra institución y así seguiremos nosotros con la política del reciclaje. La profesionada universitaria nos va a explicar un poco el tema de qué se trata el apoyo y en qué metas estamos cumpliendo dentro de los compromisos que tiene el plan de desarrollo y nuestro señor alcalde, doctor Juan Carlos Mendoza. Estos puntos ecológicos se entregan a la institución para fomentar a los estudiantes ese uso racional de los recursos, la disposición final de ellos apoyando la meta de Praes, de proyectos ambientales escolares de la institución y así hemos tratado de cada institución a hacerles un apoyo específico para que ellos puedan llevar a cabo su proyecto ambiental escolar a feliz término. ¡Gracias!